hola buenas tardes bienvenidos de nueva cuenta a mi canal y en esta ocasión vamos a hacer la apertura de este casting de hot wheels es este mercedes benz 300 sl en un color rojo recuerden que este es el super tres orjón de este año este es uno de ellos desgraciadamente este que tengo en la mano no lo es no ha tenido la oportunidad de encontrármelo y vean esto viene en la serie retro racer ese es el 3 de 10 y está marcado en la tarjeta con el número 27 de 250 vean qué hermoso hermoso casting está la parte trasera de la tarjeta también estaba buscando dentro de mi colección y solamente tengo uno solo que es éste este es el único que tengo vean viene con la tampografía de los relojes y wc chau fásen chau fásen es ésta está marcado con el número 68 muy bonito la verdad que está genial este casting me gustó bastante la tampografía me gusta bastante vean la parte trasera y ahora no lo entregan en este color y como les digo pues ustedes los que si tienen buena suerte ahí se lo pueden encontrar en el super tres orjón dejan de decirles que también están muy escasos he visto varios vídeos en youtube donde destapan hasta cinco cajas y ningún súper ningún súper este año yo creo que van a soltar mucho menos de hot wheels se está soltando mucho menos super tres orjón en las cajas no sé por qué a qué se deba pero bueno vean bien en un color rojo pero es un rojo fuerte muy muy brilloso la verdad que me gusta bastante siendo sinceros me gusta bastante llama mucho mucho la atención a kilómetros este este casting base en color color rojo perdón dice mercedes-benz 300 sl este es un casting 2019 se debe de tener al menos otras salidas yo solamente tengo estos dos no sé ustedes si tienen a otro color ahí en la caja de comentarios ahí pónganme por favor y viene con los cristales transparentes interiores en color negro alcanzamos a ver un poco al interior vean esas ventanillas dobles muy muy padres viene marcado con el número 2 en las dos puertas y en el cofre la parte trasera viene bilstein vean y lo que es la banderita de hot wheels vean todo lo que es el relieve de las puertas muy muy padre muy muy padre está marcado como les decía en el cofre con el número 2 en la parte de enfrente ahí está el logotipo mercedes-benz vean lo que es el relieve de los faros y alcanzamos a ver perfectamente los faros el logotipo y en la parte trasera de igual forma vemos el logotipo que les parece se alcanza a ver que trae una jaula en algo así en la parte trasera ya se fijaron trae algo en la parte trasera no sé qué sea si ustedes saben ahí por ahí escríbanme y bueno vean todo lo que es el relieve en la parte trasera de hecho es llama mucho la atención como les digo este tipo de casting y bueno también quiero informarles que estoy haciendo o voy a comenzar a hacer algunos en vivos en youtube y en en mi página de instagram así es que van a hacer vídeos en vivo muy cortos esto es porque ya me están dando la oportunidad tanto youtube como instagram de hacer vídeos en vivo y posiblemente sea liberando algunas piezas o liberando algún diorama o haciendo una cacería ojalá les guste no se sorprendan si ven ahí anunciado un en vivo no se preocupen si soy yo y bueno pues hasta aquí el vídeo cuídense mucho y nos vemos el próximo hasta luego bye chau ¡Suscríbete al canal!